Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Para mi la vida no tiene sentido Si en el camino tu mundo estás conmigo Si no te tengo a mi mano Yo vivo desesperado Concepcionado Contigo Porque no fue el mundo de ese ayer Que ya se pudo Estaba linda mujer No es solo No vuelvas Que se todo Me incomodo Sé que muchos te quieren tomar Pero a mi lado no pueden llegar Si baileo Y campeo Cuando vuelvas Te sigo buscando Te sigo buscando En donde tú estás ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas Si te vas Ay, pa' mi la vida no tiene sentido Que en el camino Que en el camino Cumbres Estaba linda mujer Si me hace Te vas Mirado Yo vivo desesperado Concepcionado Contigo Que sueño Veo Yo lo hice ayer En el que tú Estaba linda mujer No es solo No es solo No es tan me incomodo Sé que muchos te quieren tomar Pero a mi lado no pueden llegar No es feo No es feo No es no huevo No es tan me incomodo Te sigo buscando Viendo donde tú estás ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida no tiene sentido Onde tú estás Tango nieto No es tan me incomodo Que nunca lo cumplen No es tan me incomodo Que nunca lo �마 No es tan me incomodo Ahora no es tan me incomodo No es tan me incomodo No es tan me incomodo Gracias por ver el video.